Música Aquí viene el Motagua, sí señor, poniéndole garra y corazón Aquí viene el Motagua, el ciclón, el equipo mi pago de la afición Aquí viene el Motagua Hola aficionados y aficionadas motahuenses, gracias por estar con nosotros Iniciamos presentándoles a Lobis Castillo, él es el goleador de la categoría U12 Conversamos también con sus padres y aquí les traemos sus reacciones Este es Motagua TV Motagua, Motagua, Motagua el campeón Buenas, estamos aquí con los padres del jugador máximo goleador de las categorías menores U12 ¿Cuál es su nombre? Lobis Castillo ¿Y el suyo? Glinda Baquedano Yuela Don Lobis, ¿de dónde nació inscribir a su hijo en las categorías menores de Motagua? Porque él es un seguidor de Motagua y anteriormente lo tenía en las reservas de Olimpia Pero él es Motagua y por eso lo inscribí Porque Motagua es una gran institución que le da mucha oportunidad a los jóvenes Y le da bastante oportunidad a los jugadores de primera Lo contrario de Olimpia que no le da oportunidad a los jóvenes ¿Cómo ha sido la experiencia de tener a su hijo aquí en las ligas menores? Pues para mí como madre es un orgullo realmente Porque yo sé que todo niño desearía estar en el lugar de ellos también Entonces me siento muy orgullosa por mi hijo Lobis Jair ¿Qué se siente ver a su hijo siendo el máximo goleador de las categorías U12? Que es un goleador nato Primero le doy gracias a Dios Y segundo gracias a los familiares que me han apoyado Gracias a Motagua Y me siento muy orgulloso Y le digo, le inculco a él que trabaje día a día con humildad Y que siempre, siempre, cada gol, cada partido Que vaya creciendo como jugador Y le agradezco al profesor Julio Sorto Que nos ha dado la oportunidad de estar acá Y le invito a todos los niños de acá, de Tegucigalpa Que vengan acá a Motagua Porque Motagua le da oportunidad a los niños Y que ahora con la era de la tecnología Que los niños vengan acá a aprender un deporte Que cuando estén en ocio ahora con eso de los celulares Y la televisión Acá vienen a hacer deporte Y se alejan de los vicios y de todo ¿Cómo combina su hijo la escuela con el fútbol? ¿Cómo va él ahorita en estos momentos en la escuela? Pues en estos momentos él va bien Se levanta por la mañana Se arregla, se va a su escuela Luego que regresa hace sus tareas Y rápido luego va a la práctica De 3 a 5 de la tarde ¿Cómo ha visto que Motagua como institución Ha notado que ahora le da más importancia a las ligas menores? Pues he visto que ahora hay un gran apoyo Pues los dan los uniformes Aquí no pagamos absolutamente nada Le regalaron tacos Los vamos con los jugadores Los invitan con los jugadores a los partidos Para que ellos se motiven Vamos todos los años al aniversario Motagua realmente es una gran ayuda que los da Y repito Invito a los padres que traigan a sus niños acá A Motagua Porque Motagua es el mejor equipo que hay en el aspecto de reservas Porque he hablado con mucha gente Y Motagua es la mejor reserva que hay a nivel de Honduras La voz del aficionado motagüense siempre está presente en Motagua TV Nos metimos a la localidad de Sol Para traerles ese sentimiento que se vive en las gradas Eso es ¡Tagua TV! ¿Me regales tu nombre? Mariano Godoy Mariano Tengo entendido que también tú tienes familiar que ha sido Motagua Así es mi señor padre Mariano Godoy jugó para el equipo Mi tío Popo Godoy también jugó Y mi hermano Marlon Godoy también Bueno entonces Motagua por las venas Yo creo que el doctor me puso una bandera en Motagua cuando nací Y el equipo es el que yo amo Bueno hemos visto que tú eres un seguidor que viene mucho mucho al estadio Así es cada vez que yo puedo vengo Siempre apoyar al equipo me gusta verlo jugar Me apasiona ver al Motagua y ese es mi equipo Estar aquí en el sector de populares Sol Este es el Motagua es el equipo del pueblo Y aquí es donde se refleja toda la afición motagüense Gracias a Dios Da la oportunidad que nosotros vengamos acá Porque sinceramente aquí es donde vos Te sentís en ambiente Te sentís en casa Te sentís con la familia Y gracias a Dios miro niños Miro padres con sus hijos Y eso es lo más bonito que venga la familia al estadio Más si es Motagua y que todo esté en orden Una joven pareja aquí en el sector popular de Sol Donde la gente vibra y disfruta de estos partidos ¿Cómo te llamas? Elías Aguilar ¿Su nombre? Vangeli ¿Qué se siente el sentimiento estar aquí donde Las gradas populares? Uy enorme Ser Motagua es lo más bonito que puedo ver en el mundo Y lo bueno es que compartes el sentimiento Uy sí hombre amo Eso es lo mejor de todo Cuénteme ¿Qué siente usted prepararse cada domingo Y venir aquí con su pareja a disfrutar de estos partidos de Motagua? Súper bonito Súper bonito ¿De qué hora se prepara? Temprano Muy temprano Muy temprano ¿Quién hace más presión? ¿Ah? ¿Quién hace más presión? ¿La venida del partido? Yo a ella ¿Y qué pasa? ¿Tarda mucho en salir y arreglarse para venir al estadio? Le pongo presión para que ponga pila y nos vengamos de volada ¿Desde qué hora? Uh tempranito Desde las 12 de una del día Amor ponete lista para que nos vayamos para el estudio Bueno entonces a celebrar muchos goles aquí con Motagua Y hay que venir domingo a domingo Sí, siempre Un saludo para las cámaras de Motagua TV Que quieran invitar a toda esa gente que no viene Y se queda viendo esto por televisión Un saludo para mi familia Y en la Monseñor Feaio A todos mis aleros Que la pasen bien Buen provecho Gracias Seguimos aquí en el sector de Sol La parte donde más se vibra Aquí se disfruta Se sufre Se llora También se celebra Sí, gracias ¿Cuáleme su nombre primero? Mi nombre es Ricardo Y mi esposa Johanna ¿Cómo es Johanna? Súper bien Aquí con el Motagua 100% siempre Pues aficionados de los que siempre venimos a apoyar nuestro equipo Ande bien, ande mal Pero somos motagüenses Lleva, truene o relampaguee Somos Motagua Y nos vamos a ver Este sábado a la una de la tarde En Motagua TV Invitados todas las personas a ver el mejor programa de televisión que hay Motagua TV Todos con el Motagua Seguimos aquí desde las gradas populares Donde hay bastante sentimiento y donde se sufre mucho Estamos con una fiel aficionada ¿Su nombre? Astrid Cuénteme, ¿qué siente usted como dama venir al sector popular y venir a apoyar a Motagua? Pues se siente muy bien porque el partido, o sea, el equipo ha dado todo ¿Usted celebró la Copa 13? ¿Usted es una de las que siempre asiste al estadio? Sí, siempre que se puede Cuénteme, ¿con quién más se hace acompañar? Con mi mamá y unos amigos ¿Y qué pasó? Veo que los amigos que hicieron se huyeron antes de la entrevista Le dio pena Y cuénteme Estar acá, ver un partido en vivo ¿Hay una gran diferencia a verlo por televisión? Claro, porque se siente más el sentimiento, o sea, apoyar el equipo A Motagua hay que apoyarlo en las buenas y en las malas Pero lo importante es venir al estadio Claro, hay que apoyar siempre ¿Y qué se siente cuando ve esos goles aquí en vivo? Uy, se siente muy bien ¿Cuál es su forma de celebrar? No, aplaudiendo ¿Gritando? De vez en cuando Estamos en un sector muy especial, el sector de Sol Donde el aficionado de corazón Viene y sufre la inclemencia del clima, la lluvia, el sol Todo, pero no importa por venir a apoyar al equipo ¿Me regala su nombre? Cosmar Misael Palma Cuénteme, ¿y usted con quién se hace acompañar? Con mis dos hijos Cuénteme, ¿cuál es tu nombre? Antonio Palma Vázquez ¿Y cuál es tu nombre? David Palma Vázquez Ah, jugador ¿Cuántos años tienes? 11 11, sí, ya está listo para entrar a la categoría U12 ¿Tú cuántos años tienes? 9 Y también quieres ser parte de la institución azul Sí ¿Qué jugador es el que más admiras? De Motagua, del actual jugador de Motagua ¿Cuál jugador es el que más te gusta? Junior Isaguirre Junior Isaguirre El capitán Junior Isaguirre Qué bonito que usted como padre le está inculcando ese amor a Motagua Y no hay mejor forma que traerlos aquí al estadio Para mí, sinceramente, lo mejor A Dios le pido que me dé un poco más de vida Para poderlos apoyar, principalmente a mi hijo Ya que él es un futuro, un próspero Para, si Dios quiere, para Motagua Y es mi esperanza Lo veo con mucho sentimiento Yo veo demasiado a Motagua ¿Para qué? Y mis hijos Cuando Motagua pierde Mis hijos lloran demasiado Y yo como padre no hay lo que hacer Sí, es difícil Porque eso Ese corazón Ese dolor Uno lo lleva por dentro Y sabe el sentimiento Exacto, no Mis hijos, todo Yo creo que usted es padre también Y la verdad La cosa que Motagua Después de Dios Es lo que volteamos a ver aquí Águila en nuestros hogares Hoy sábado jugamos aquí en el Estadio Nacional Ante el Vida de la Ceiba Aquí les esperamos Y el precio es Sol 50 Le firan Sombra 100 Y si ya no estará habilitado Vamos a una pequeña pausa Ya regresamos Esto es Motagua Hasta luego La afición la apoyará Y la... La afición la apoyará La afición la apoyará La afición la apoyará Ayer viernes celebramos a los pequeños de la U12 El Día del Niño Y aquí les traemos un resumen de esta bonita actividad Esto es Motagua TV A su paso se siente libre La afición la apoyará El águila a su vez Montagua, Montagua, mienten tus alas azules, el águila llegó, ya llegó el campeón, el campeón, el campeón. Montagua, Montagua, mienten tus alas azules, el águila llegó, ya llegó el campeón, el campeón, el campeón. M, O, C, A, G, U, A, Montagua, Montagua, el campeón. M, O, C, A, G, U, 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 A En exclusiva les traemos las palabras de Rubio Castillo que ya se prepara para su viaje a México para ponerse a las órdenes de su nuevo entrenador Pepe Trevillo y el corre caminos. Esto es Motagua TV. Rubio Castillo, más conocido últimamente como Rubigol. Gracias por estos minutos que le están dando en exclusiva a las cámaras de Motagua TV. Un espacio Rubio exclusivo para motagüenses y donde el aficionado se acerca para ver todas las cosas interiores del equipo, conocer más al jugador. Cuéntame Rubio, ya tú con una racha de 35 goles, pues ya partes a México. Cuéntame, ¿cómo te sientes? No, pues siempre para mí es un placer poder servir a lo que se da a conocer siempre en medio del aficionado motagüense. Creo que muy, muy, muy motivado, muy bien. Creo que vamos a una nueva etapa, a una linda oportunidad. Pues Dios me abrió una nueva puerta y gracias a Dios, pues estaremos partiendo hacia la Ciudad de México. Y pues alegre y triste a la misma vez porque yo creo que tengo que darle primeramente las gracias a Dios y luego pues a toda esta institución motagüense, a todos los aficionados y todo. Creo que duele, duele salir, te digo, le ha agarrado mucho cariño a la institución. Y por esa parte, pues te digo que es como un poco dulce y pues feliz a la misma vez porque se me abren las puertas. Y como he dicho, pues sé que cualquier cosa pueda suceder. Primeramente Dios nos vaya muy bien en nuestro primer equipo afuera y sé que pase lo que pase, pues tengo las puertas abiertas en Mutagua que sé que me van a recibir con las puertas abiertas. Rubilio, ese sentimiento que tienes tú es porque a ti te costó, ¿verdad? Como todo aficionado, como todo futbolista, llega un equipo, a veces le cuesta arrancar en sus inicios, tus compañeros te respaldaron, tú nunca perdiste la confianza. Y de aquel momento, Rubilio, un poco oscuro, cuando tus inicios, pero después repuntaste, ¿te acuerdas de esos momentos? Sí, claro, es muy difícil, la verdad, pues para mí, yo siempre dije que yo creía en mí mismo y al final me presioné porque, te lo digo, me presioné un poco porque venir a una institución como Mutagua, pues para mí no fue fácil asimilarlo porque todo, por todo lo que representa, por todo lo que es su aficionado, por todo lo que es en la institución mutagüense, creo que por ahí el tema de adaptación me costó un poco, pues el aficionado fue un poco, digamos, duro, pero es entendible porque ellos pagan su boleto y quieren ver ganar al equipo, entonces no nos estaba yendo muy bien, pues desesperación, angustia, y pues nos fuimos adaptando poco a poco, mis compañeros me respaldaron, Diego también, creo que supo manejarme en esa situación, y creo que pues a raíz de eso para mí fue muy difícil, lloré, te lo digo, lloré, solo, y pues me sentía con una impotencia al saber de que no me estaba yendo como, como, pues había, lo había planeado, entonces, pero la afición mutagüense, pues como sea, pero ahí estaba apoyándome, algunos dando ánimo y algunos pues, pues faltando un poquito así al respeto, pero, pero es de lo mismo porque el aficionado estaba cansado de ver perder y que todos los torneos no clasificaban, que todos los torneos, incluso cuando vine estábamos en último lugar, fue difícil, pero bueno, al final me fui adaptando, pues ya empecé a, pues a compartir más con el aficionado, ya dejé la presión, me dediqué a jugar y, y bueno, creo que eso fue muy, muy importante, pues la motivación de mi familia que estuvo conmigo también, mi hijo, y creo que fue, fue importante, fue importante mucho eso, la parte anímica y pues, gracias a Dios, al siguiente torneo pudimos levantar la copa. Todos esos goles que empezaste a anotar, Rubilio, de diferentes características, de cabeza, con, con pierna cambiada, con, con tu pierna derecha, eh, toda esa facilidad y ese, también asistencia, que diste mucha asistencia, y ese complemento con tus compañeros y esa racha goleadora que ya empezaste a pelear por el líder de, del, como goleador. Sí, claro, creo que, eh, ya nos entendimos mucho mejor, ya, pues, eh, vinieron, pues, jugadores importantes, eh, y nos complementamos muy bien, creo que, al final, nosotros nos unimos, pues, todos jalando para el mismo lado, y, y bueno, creo, como te digo, yo creo que la inspiración y, 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 pues, dándome cuenta que estaba en una gran institución, como en Otagua, eh, tenía que aprovechar la oportunidad y yo dije, bueno, ya me toca, o, sacudirme y, y levantarme, creo que no me puedo quedar en este bache, no puedo caer en, en, o sea, no, no puedo dejar de creer en mí, y, y, y ya, pues, eh, me sacudí y empecé, empecé a luchar, goles tras goles, pues, primero, y luego el segundo, y, pues, a uno, así, se fue agarrando confianza, y, bueno, eh, todos, todos los goles que, que marqué como Otagua, sin duda alguna, pues, todos tienen un sentimiento especial para mí, porque, para mí, eh, he marcado los goles con la mejor camisa del país. Que bien, los aficionados van a agradecer mucho ese comentario. Rubilio, ¿cuál de esos goles es el que alguno, o, me imagino que es difícil, porque con 35 goles escoger el favorito es difícil, porque todos tienen, como tú dices, una característica especial, pero, ¿hay alguno, o dos, o tres, así, que tú puedes decir, me acuerdo de este gol por esto? Sí, yo creo que hay muchos, creo que, eh, yo creo que el que le marqué a Victoria, eh, que me mandó, eh, pase Discua, eh, que ahora tampoco no está, pues, la controlé, y, y, pues, giré, y rematé a Marco, y, ya, se la puse al ángulo a Boden, creo que fue un lindo gol, pero, así como ese hay muchos, como el de Taquito, el de, o sea, son muy lindos goles, pero, eh, el que se representa para mí fue el que, el que significó el triunfo para nosotros para poder levantar la copa, creo que, eh, ese gol para mí queda marcado, o sea, si me preguntas, eh, que estás viendo ahorita en tu imaginación, yo le, le respondería al gol que le metí a la sociedad en la final, creo que para mí significó mucho, porque, eh, fue el sacrificio de todos, eh, nosotros, y, 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 pues, eh, el gol para mí es el sacrificio de todo el plantel, entonces, eh, alegre porque, cuando más me criticaban y me decían eso y lo otro, pues, gracias a Dios pude aportarle al equipo, pudimos levantar la copa, felicidad, eh, eh, se me vino de todo, pues, eh, cuando llegué al equipo, y, y como te digo, para mí, eh, ha sido muy especial, eh, esta institución, creo que, eh, me ha abierto mucha, mucha, eh, me abrió las puertas y, y simplemente, pues, darle las gracias a, a todo el aficionado motahuense, para mí, pues, eh, son muy especiales y, 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 y bueno, sin duda alguna, pues, eh, si algún día regresaré, no tengo la menor duda de que voy a regresar acá y, y con la frente en alto. Sí, a mucho pulso te ha ganado ese cariño de la gente, porque te vemos también en muchas celebraciones, besar el escudo, ¿qué siente Rubilio al besar el escudo? ¿Qué significa o qué le querés transmitir al aficionado? Que están a gradas, gritando, como, con una gran locura, y celebrando tus goles. Pues, para mí, eh, significa mucho, creo que besar el escudo es, para mí significa respeto, significa que, que tengo cariño y siento, eh, demasiado por esta institución, la verdad, no, nunca, nunca pensé que me iba a llegar a encariñar tanto de la, de la, de la, de la institución, de la afición, de, de, de todo, pues, o sea, para mí, como te digo, es difícil, es difícil para mí, eh, pero bueno, este es el fútbol, el fútbol te da revancha y, y, sin duda alguna, pues, eh, ahora cambiar el chip, como te digo, eh, que a mis compañeros siempre darles las gracias, a, a la, a la revo, o para qué decirte, en la revo, la revo, en la buena, en la mala y en la peora, es como te dice, eh, eh, he encontrado gente motagüense en las calles, en los moles, en todo, que son motagüenses a morir y, y tienen razón a la, a la hora de exigirte y, pues, eh, a la hora también de aplaudirte, te aplauden y te dicen, bueno, vamos por más y, y todo eso, entonces, creo que, para mí, la camiseta del motagüense representa mucho, representa mucho para mí. La pasión es de El Azul, la hechada popular es de El Azul, cómo no voy a alentar, cómo no voy a alentar. Llegamos al final del programa, pero les recordamos que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales y que sintonicen el vuelo del Águila por HRN a la 1 y 30, para más información de nuestro amado ciclón. Yo soy Lili López, hasta la próxima, esto fue Motagua TV. Aquí viene el Motagua, sí señor, poniéndole garra y corazón. Aquí viene el Motagua, el ciclón, el equipo mimado de la prisión. Aquí viene el Motagua, el ciclón, agiten sus banderas y el corazón. Aquí viene el Motagua, el campeón, el equipo mimado de la prisión.